Es un temita del recuerdo y se lo voy a dedicar a la memoria a uno de la mal de ausencia La vida es una sola La vida es una sola ¿Dónde está Elizabeth Ceballos? Con mucho cariño, la madrina de la orquesta De parte de los alejados, Perú está ¿Claro? Coyita ¿Nos vamos a despedir? Este 15 de septiembre, ¿de dónde bailamos? Así es, 15 de septiembre estamos celebrando nuestro grandioso aniversario Para todas ustedes, bella golondrina de Perú Eternamente agradecida con cada uno de ustedes Vamos a seguir avanzando ¡Y la cantamos! ¡No te desvenzas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!